Sí, sí, la verdad que es muy importante, teníamos que arrancar ganando, nos tocaba de visitante, teníamos que hacer lo mejor posible para luego tener un poco, para pensar en la vuelta y también a pensar en el arranque de la MLS que arranca ahora en poquitos días, así que contento por la victoria y es lo que veníamos a buscar acá en Panamá.